Gracias, gracias Jorge Ebonía, televidente de Hable Como Hable, Televisión Digital. Transmitimos en vivo y directo aquí en el Boulevard del Norte, sector de Boulevard del Sur, rumbo a Chamelecón. Aquí el cuerpo de una señora quedado pues aquí inerte, sin vida lógicamente. Una señora, como podemos apreciar, fue embestida por un vehículo, un vehículo Mazda Tribut. Aquí gris oscuro, que está aquí una camioneta y una señora que se exagenaria lógicamente. Logró pasar ella, logró cruzar la mediana, la mediana con una maleta, con una valijita aquí, con una maleta roja y azul. Y un paraguas también, es lo que llevaba en su poder esta dama que ha sido embestida por un vehículo. En este sector, repetimos, una señora ya de unos 60, 70 años ha sido embestida por un vehículo, camioneta, Mazda Tribut, gris oscuro aquí en la Boulevard hacia Chamelecón. Se desconoce el nombre de ella, de quien se trata, lógicamente solamente llega en medicina forense aquí a este momento. Montoya, una dama que cruzaba la calle, cruzaba la mediana aquí y ha sido embestida por este vehículo, por esta camioneta. Sí, es una señora que hasta el momento no ha sido identificada, va Ernesto. Según la versión del conductor del vehículo, tipo camioneta, color negro, él venía circulando de norte a sur, la salida a Tegucía Alta. Y la señora cruzó la mediana y se le metió de un solo, al caer en el carril donde él circulaba, la embistió. Y lógicamente cayó a unos 10 metros después del impacto aquí en la trocha.